Hola, ¿qué tal? Hoy quinta etapa de la Vuelta Cíclista de Cataluña 2023 entre Tortosa y Loport. 176 kilómetros, un final montañoso. Ya están en carrera 57 kilómetros para la línea de meta. Hay un grupo de fugados que tienen la ventaja de 2'49 sobre el pelotón principal donde se encuentran los favoritos. Aquí los hombres de Benepoel que son los encargados de llevar el ritmo del pelotón. Por delante vemos este grupo que son cabeza de carrera. Van a estar durante gran parte de la etapa de hoy escapados. Ya estamos a 23 kilómetros para la línea de meta. En cabeza de carrera siguen estos 5 corredores. Azurmendi, Castrillo, Parra, Girmay y Amezqueta. Ya 9 kilómetros para la línea de meta. El pelotón que se les va acercando. 55 segundos de ventaja tienen en estos momentos. Girmay se va a ir. Saca unos pocos segundos a sus compañeros de fuga. Ahí le vemos una imagen de cabeza de carrera. 7 kilómetros y medio para la línea de meta. El pelotón que ya está neutralizando a corredores fugados. Y ya va a dar alcance a Girmay. Vemos a los Varin Victorious y los Quick Step que llevan el ritmo de la subida del grupo principal. Vemos a Ebenepoel que lo intenta. Se va a ir. Le sigue Roglic y Mark Soler. Otro que se le une. Se trata de Almeida. Estos cuatro corredores son cabeza de carrera. 2 kilómetros para la línea de meta. Vemos ahí como Roglic también lo intenta. Pone en fila a sus compañeros. Otro que lo intenta. Almeida. Ya están en el último kilómetro. Roglic que aprieta. Le sigue a rueda Ebenepoel y Almeida. Marc Soler es el que se está retrasando. Ahora es Ebenepoel el que lanza el sprint. Roglic le coge inmediatamente la rueda. Para posteriormente sobrepasarle en los últimos metros. Ebenepoel se queda clavado. Roglic es el vencedor de la etapa de hoy. Le saca seis segundos a Ebenepoel en la línea de meta. La clasificación provisional de la etapa de hoy con Roglic como vencedor de esta etapa. Ebenepoel a seis segundos. Tercero Almeida a doce. Soler a veintiocho. Urán a cuarenta y cuatro. Martínez a cuarenta y siete. Landa a cincuenta y seis. Butz a cincuenta y seis segundos. Hinley a uno cero cuatro. Y la general que sigue encabezada un día más por Roglic. Bueno, pues esto ha sido todo sobre la etapa de hoy. Espero que les haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias!